Creo que en su momento hemos hecho esta marcha en honor a Erick Martínez para condenar una vez que hallaron una voz de un líder de la comunidad gay sanpedrana. Nos hemos apostado aquí afuera de la unidad de delitos contra la vida, la unidad que lleva a los casos de muerte de la diversidad sexual. Y una vez exigirle al Ministerio Público esclarecer la muerte clave de nuestro compañero, ya que el Ministerio Público está negando el acceso a la información. ¿Cómo va el caso? Ya que en su mandato la Embajada Americana ha dicho en su pronunciamiento condenar este hecho tan lamentable y criminal de nuestro compañero. Por parte de las asociaciones se han ustedes abocado con sus apoderados legal para conocer por lo menos los avances en esta investigación, pero el Ministerio Público al parecer les ha cerrado ese derecho a la información. Creo que en su momento estamos bien empoderados en el tema de derechos humanos. Somos observadores prácticamente del proceso que se desarrolla de nuestro compañero René Martínez y prácticamente el Ministerio Público a través de sus fiscales han negado este acceso a esta información y de saber quiénes son los que asesinaron a nuestros compañeros. Aún no hay causas claras para nosotros y pedimos a través de este medio que es muy vicioso a través de esta población que condenar este hecho lamentable. Exigen ustedes como miembros de la diversidad y esto viene a generarse el impacto de igual forma porque esta noche se suman y han llegado a la Embajada Americana también en protesta con lo que sucedió en Estados Unidos y de igual forma contra lo que le hicieron a René allá en San Pedro Sula. Pero claro, condenar, condenar este hecho de homo-lesbo-transfobia que ocurrió en Orlando, Florida. Fueron nuestros compañeros asesinados y exigimos también aquí a la Embajada Americana que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona que asesinó a nuestros compañeros allá. De igual forma ha convocado el Partido Nacional, pero vimos que solo inició a caer la lluvia que está azotando a esta hora de la noche y parece que se fueron. Solo quedaron ustedes, los que siempre caminan luchando, miembros de la diversidad y que integran por diferentes grupos. Sí, claro, es nuestra lucha. Prácticamente el Partido Nacional se sumó porque el compañero era limitante y uno no le puede negar el acceso al compañero. El compañero era limitante al Partido Nacional. Sabíamos de que optaba un cargo de diputación y aún le callaron la voz, pero aquí está la diversidad sexual exigiéndole justicia al Ministerio Público. Bueno, Jonathan Cruz, miembro de la diversidad, exigen que se esclarezca el asesinato de René Martínez que también era miembro del Partido Nacional, un reconocido líder allá en la zona norte del país. Fue convocado a eso de las 5 de la tarde. Se hizo un recorrido por las Naciones Unidas, luego a la Embajada Americana y finaliza precisamente a esta hora de la noche frente a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde prácticamente solo han quedado ya los miembros de la diversidad sexual. Los pocos que andaban del Partido Nacional una vez cayó la lluvia, pues se fueron. Pero bueno, ya ese es el problema de ellos. Nosotros únicamente nos limitamos a informar. A esta hora de la noche, Pablo Gerardo Matamoros, amigos televidentes, junto a mi compañero Daniel Espinosa. Regresamos con usted a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Gracias!